¡Ey! ¡Ey! ¡Cala miguela! ¡Cala miguela! ¡Una patita hacia arriba! ¡Ar pourra arriba, arrasada! ¡A hacia la gana! ¡A hacia la gana! ¡A hacia la gana! ¡Bel musically, col interior! ¡Déjale! ¡A ag登録! ¡A agdanita! ¡ ¡¡Jos! ¡¡Feliz Moazes! Fортky en fútbol, no bebezco, nebezco, nebezco No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no.